Más de 130 mil jóvenes en 870 municipios del país con habilidades sociales, culturales y digitales se beneficiarán de la estrategia Sacúdete, iniciativa que avanza en el Congreso. El programa Sacúdete tiene como propósito fortalecer habilidades en comunicaciones y liderazgo, esto entre jóvenes entre 14 y 28 años y especialmente en comunidades de poblaciones vulnerables en el país. Le preguntamos a la ciudadanía su opinión sobre el fortalecimiento de la estrategia Sacúdete y su capacidad de perfilar capacidades digitales en los jóvenes como forma de emprendimiento. Es una excelente idea de que así aprovechan los jóvenes que quieren impulsarse, entender en el marketing digital. Los jóvenes hoy por hoy desarrollan las competencias de una manera más fácil, tienen una destreza que sería muy bien utilizada sin importar si son de un lugar rural, si son de la ciudad. Las redes sociales se prestan tanto para cosas buenas pero para cosas malas, pero sería muy buena iniciativa. Pues es que es la única herramienta que existe ahorita, porque uno intenta vender personal, o sea, face to face y la gente no... no sé, ahorita todos están muy pegados a su celular, a su computador. La mayoría de los empleos que consiguen nuestros jóvenes están en la informalidad. Estrategias como estas y políticas públicas como esta, que busca acoger las potencialidades de cada joven y convertirlas en una oportunidad para que tengan empleo, un emprendimiento, es lo que requiere Colombia. Es vital, es crucial, es un mensaje a la juventud colombiana en donde le estamos cumpliendo todo lo que solicitaron en esas 504 mesas a los más de 15.000 jóvenes de todo Colombia, en los 32 departamentos del país que clamaban por soluciones concretas. La estrategia vincula varios ministerios y articula alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas. Actualmente existen 85 centros y están en construcción otros 76. Actualmente existen 86.